¿Por qué quieres engañarte? Si tú bien sabes que ahí no hay amor Insisas en engañarte Pretendes olvidar a este loco que amaste Y en tu corazón Yo dejé una marca Pa' que no olvides aquí traigo el remix Dicelo Arca Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si el que hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama ¿Cómo lo hacía yo? Te voy a hacer unas cuantas preguntas Espero que me seas sincera Desde hace tiempo de ti yo ando en busca Y esta espera me desespera Aquí estoy esperando que me llames Para que me llames para que me llames Para que me pelee y reclames Gracias a mi otro domina Te mueres tú quieres quitarte el nombre encima Te acuestas con él pero no lo quieres No miras a él, pero es a mí a quien prefieres Acércate, dime más, dime más Ya no seas infeliz, quítate el antifaz Y verás, si regresas verás Cómo serás feliz, cómo te la vivirás Y sabrás que no hay vuelta atrás Yo aprendí de mis errores, fallaste jamás Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre el que llamas Dime si te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Yo sé que me sigues pensando Y yo aquí te sigo esperando Cómo te estoy deseando Dime tú hasta cuándo Te sigues engañando Sé que me estás amando Estoy delirando, mami Y no estoy jugando Baby, tú lo sabes Que soy el hombre que hace Que vueles sin alas, que inales y exales Baby, tú lo sabes Que soy el hombre que hace Que vueles sin alas, que inales y exales Yo sé que no lo amas como dices Fingiendo ser felices Y solamente piensas en mí Baby, soy tu hombre No le corresponde Eres mía y lo sabes Tu mirada no lo esconde No sé si fue su piel tan sensual O su forma de besar Que no puedo arrancarte de mí No sé si fue tu cuerpo o tu cara Tus ojos, tu mirada Yo te miro y me quiero derretir Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí Y es mi nombre al que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez Si ese hombre te ama Como lo hacía yo Oh, oh, oh Nick City Como lo hacía yo Oh, oh, oh Damas y caballeros Acaban de ser testigos De la unión más poderosa del 2016 Zion Arcángel Nicky Jam Ken White Coming Fresh K-R-B-A Nevo Jedis Turba Rode Jove Night City Gabi Music Oh, oh Como lo hacía yo Rebix